En tus manos aprendí a beber agua Fui borreón que se quedó, puso en tu jauna Y corté mis alas, y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo, yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre volví a un letón Sin ti no pude volar y no te asiguió Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día no fue, no será Ya no puedo más a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja vierte a tu jaula Tal vez otro corrión caiga Pero dale Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer, no tomaría La primera vez que ofreces Para que aquí yo me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya, que ganaría Lo que un día no fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja vierte a tu jaula Y deja vierte a tu jaula Tal vez otro corrión caiga Pero dale De bebé Que Darth relies απόme ¿Qué mãe